Bueno, bueno chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien al día de hoy. Aquí Togerman, con el desmadre de gente que tenemos, sacando así una oscura a los guatos, güey. Tenemos un desmadre de gente ahorita. Sí, bastante, bastante gente. Porque, en serio, a ver, aguanten. Ocupo checar el mapa, güey. Ocupo checar el mapa. ¿Dónde chingados estamos? No sé. Estamos aquí. Supuestamente ese es el refugio, ¿no? No, es para salir, güey. ¿Qué es eso? Ah, tenemos que ir, ¿ok? ¿Dónde está el refugio? Tómate un descanso. Ah, es ahí. Salimos por aquí y bajamos. Ah, ya, ya, ya. Ya llegamos, ya llegamos. Nice, 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 nice. Ya llegamos, plebe. Ya llegamos, ya llegamos. Estamos aquí. Güey, estamos a un ladito, no mames, qué rico, güey. Qué pinche rico, güey. Neta, neta, neta. Ese pinche pasadillo secreto, güey. Qué bueno que fuimos por esta vieja, güey, neta. Qué bueno que fuimos por esta vieja, la neta, plebe. Nos desbloquearon un pinche pasadillo secreto más pasado de la madre que la madre, güey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nitro! ¡Jechejojo! De hecho, una vieja se nos quedó atrás, pero ahorita voy por ella, ahorita voy por ella. Ustedes tranquilos. ¿Están ahí? Dejen que yo me estrese, ¿ve? Dejen que yo me estrese, ¿ok? Ustedes tranquilos. La vieja que está rengueando ahí. ¡Esa vieja no hay pedo, ok, no hay pedo. Vamos a... A ver. La dejamos aquí. Así y... Aguántenme, todos aguántenme. Voy por la vieja... la vieja arrastrada. ¡Vieja arrastrada! ¡No! ¿Dónde está mi vieja arrastrada? ¿Esto qué es, güey? ¿De dónde saqué esa madre, güey? Ah, bueno. Ahí te averiguamos qué chingados es. Creo que es una bebida. Creo. YOLO. No traigo armas de cuerpo a cuerpo, güey. Traigo el martillo de guerra, pero... ¡A chingar a su madre, compas! Lo siento. Lo siento, pero ustedes no me dejan opción. Güey, ¿por qué vienen, güey? ¿Por qué vienen? No, yo no pedí que viniera. No, no! Sí pedí, güey. Le piqué sin querer... ¡Ay, sí! Le piqué sin querer, güey. ¡Dejame! 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 Le piqué sin querer, sí, güey. ¡Te desespera! ¡Dejame! ¡Lynnette! ¡A barco! ¡Dejame! ¡Vamos! Dice, estarán muertos, pero nadie se ve entregado así de chingón, dice Ese te puede sacar de lío, dice ¿Qué me dio? ¿Qué me diste, pinche amo? ¿Qué me diste? Carta combo Es... ¡Guitarra y amplificador! ¡Te dije! ¡Te dije, güey! ¡Te dije que eso era! ¡Al chile! ¡Al chile! ¡Yo les dije, plebes! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Yo les dije! ¡Neta! ¡Yo les dije, güey! ¿Cuánto que era la guitarra con el amplificador, güey? ¡Estaba segurísimo, güey! Porque al chile no lo podía combinar con nada esa madre, güey En serio, no lo podía combinar con nada Está, está, está mamalón, plebes Está mamalón Vamos a agarrar esto Y... nuevo mensaje ¿Qué quieres, güey? Dice, llegó el novio, dice Investiga la boda Ah, cabrón ¿Quién se va a casar? Bueno Vamos por la... Vamos por la pasta A ver Así Y agarramos esto Y... Simón Perfecto Agarramos este Y... Lo ponemos aquí Y... Vamos Sí, ya voy, ya voy Ya, ya, ya voy Chingada madre Vamos a tener que dejar el de la pasta, güey Sí, vamos a tener que dejar el de la pasta ahí Porque al chile... No quiero pelear contra el gordito Para mí que el vato siga haciendo sus esquites Pero al chile yo no voy a ir a comprarle nada En fin Vamos a continuar nuestra... Nuestra hermosa aventura, ¿ok? Vamos a probar suerte Vamos Eh... Vamos Eh... A la misión, güey Vamos a la misión principal Al... Al casino Vamos al casino De... De plano Debería pasar por el... Ah... Por la tienda de empeños, güey A comprar sombrex Porque traigo dinero Así que Simón Si la tengo de paso Si no, no Si no, cuando volvamos No hay pedo Ya le estoy agarrando un poquito más el rollo al... 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 Ándale, ese Quítese Viejo lesbiano Eh... Quítese Quiero una espada, Freddy ¿Hay una espada aquí? Sí, aquí está, huevo Matanga Dijo la changa The fuck ¿Qué andan haciendo ustedes, eh? ¿Qué andan haciendo? Dejen ahí Ah, sí Ah, sí Órale, perro ¿Qué eres tú, güey? Eh, no me tienes miedo, quebrón No me tienes miedo Eh, eh Traigo una fusca Vamos a chingar a su madre ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, eh ¿Quién fue? ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién más? ¿Quién más? Tengo para todos Un rifle asalto Tengo muchos bates con clavos, eh Hola Hola, buenas tardes, señor Buenas tardes Hola, buenas tardes Ya Ah, hijos de la ma... Ah, perro Estás taladrando como en el payday Órale, pues Ay, ay, corre ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ok Taladro Taladrando Vamos a romperle su madre Vamos a romperle su madre Órale Perforadora destruida ¿Quién es el gracioso aquí? Mira aquí ¿Qué quieres, güey? Buen trabajo con la perforadora, Chuck Pero todavía tiene secuazetica allá afuera, dice Ah, ok, ok Someone Someone quiere pito Vamos, güey Matching or coffee mate primero Aguanta Y ahora sí Ahí está Me gusta tener más puntos de vida ¿Qué son estos, güey? Fichas, güey ¿Aquí tenemos rifles? Ay, dinero Matanga, matanga, matanga Pinche TK se quiere robar mi dinero, güey TK se quiere robar mi dinero, güey Y eso no se pinche Es un aceptable, güey ¿Dónde estás, pinche TK? ¿Dónde estás? Afuera Ok Listo 400 dolarujos Perfecto Quítense Quítense todos Gracias Muy bien Oye, qué potente está la pinche escopeta, güey Qué potente está la escopeta Neta, neta, neta O sea, mata a los soldaditos de dos balazos, güey Esa madre sí pica Pero no tengo con qué combinar esas madres ¿Con qué se combina, güey? O sea A ver, pinches saqueadores Se andan queriendo saquear mis Mis, mis bienes materiales, diría uno ¿Qué quieres, güey? Sí, zombie feo A ver Vamos a Acamarnos Y Una joyería, güey No me hagas que se quieren robar la joyería No, no, no Es la tienda Apache esa, güey Claro Según yo sí van a ir por la joyería, güey ¿O no? ¿A dónde vamos, pues? Lo bueno es que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Todo bien Al parecer nos tenemos que desplazar Varios Varios escenarios Que ni modo El sabio apoyo se va a ir de chingada, ¿ok? Todo bien A ver ¿Andan ahí, mendigos? ¿Andan ahí? No, no están ahí Yo quería acción De hecho, creo que la espada láser Ya la tiré, güey Sí, ya tiré la espada láser, güey Ni modo F F por la espada láser, febes Golden Wisman, güey ¿Es arriba? Ah, no, es para acá, es para acá Ah, es por el otro lado del casino Ok Pinche flechita pendeja En vez de mandarme directo Me mandó A dar la vuelta, ok ¿Cómo tiene casinos? Este pinche Centro comercial A la bestia, güey Tiene como cinco ¿Por qué tienes tantos, güey? No mames ¿Con dos te bastaba? No, sí, saben, plebes Pero hay una ley Que prohíbe tener Una cierta cantidad de casinos Por tantos habitantes Que haya en la ciudad, güey O sea que Es pinche ilegal, güey Esta madre Ya sé que es el apocalipsis zombie Pero son un chingo casino No mames ¿Qué andan haciendo? Ay Ah, sí Ah, órale, pues Órale Así andamos Órale Buena tarde ¿Quiere pitacho? Ahí está ¿Quién sigue? Ah, ¿sigues tú? Ahora, pues ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tengo para todo Ah, sí Órale, pues ¿Quién sigue? A la madre Cómo hay bachitos, eh Es que se tomece de tú Órale, pues ¿Qué no ven? Que traigo la fusca, plebes ¿Para qué le hacen de pedo, güey? ¿No ven? Que no me pueden ganar, güey Bueno Vamos a quebrar esta madre Batazos Somos xolos Listo Maleta pequeña ¿Qué es eso, güey? Soplador de hojas ¿Quiere vez? Sigue moviendo equipo pesado Y veo más secuaces Oh, pinche tiquei castroso Lanzado Pokebolas Patentado por Lunam Una pala ¿Para qué sirve el motor, güey? En serio Poco a poquito Vamos a ir viendo, plebes Aquí un taladro Otro mensaje Chincada madre Para la victoria Encontrar a la mujer, dice Una mujer con un palo de golf Está defendiendo a los zombies Uy Y está en forma Nice ¿Qué hay aquí? Pistola Ah, interesante, güey ¿Qué es esto? Periódico Es para los molotov Según yo Sí Aquí un whisky Y ahí está el papel Es molotov Muy bien Pues nos llevamos una metralla Porque no me quiero ir sin armas Vamos a tirar esta madre Que chinga su madre Y me voy a llevar otra metralla ¿Por qué? Para tener dos, güey Va a mamar Dijo uno Fuga Seguimos nuestra hermosa aventura, plebes Uy, dinero Tenga No, no es cierto Vamos directamente a los putados, plebes Ustedes tranquilos No voy a perder mi tiempo Conciendo larucos, güey Mejor vamos Matamos al TK Y nos robamos todos nosotros, güey Somos la mamá, mijo Hola, holo Este, güey Hola, buenas tardes Hola, buenas Oh, señor ¿Cómo está? Información Hola Aquí un cafecito ¿Cómo estamos de vida, güey? Nos falta un cubito nomás No pasa nada Hola, buenas tardes, señores Como están todos Buenas, buenas Es la pide Es el es la pide Una mascota Escuche eso, eh Escuche eso ¿Dónde estás, güey? Arriba Está arriba, arriba, arriba Aquí lo encontré Uy, apa Espada y escudo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? En la ketchup No encuentro cómo subirme al chile No es que no te quiero ayudar, güey No encuentro cómo subir ¿Quién ahí? ¿Quién? ¿Cómo te subiste ahí, güey? Pichigordo, no me dejo pasar A ver... Por un segundo piso ¿Cómo te subiste? Ya vi cómo, ya vi cómo, ya vi cómo Ok Aquí Y brincamos pa' acá Ya Ah, perro ¿Cómo te subiste aquí arriba, Momon? Hola ¿Qué andas haciendo aquí, cabrón? ¿Estás bien, güey? Arcos, güey Pensé que no me habías visto ¿Qué pedo, Jasper? ¿Qué andas haciendo acá en tu vida? ¿Quién? Una de las cameras y yo Trabajamos en el Shot Club Cuando pasó todo esto, dice ¿Te puedes apurar, güey? Fue a Cocina Donasi, dice ¡Guau! Ah, pues chinga, tu madre no quiere el ítem Pues chinga, tu madre, apa Ah, mi piernita En serio Ah, mi piernita, plebes Mi piernita, ¿ok? De esta manera ¿Estás ahí? ¡Claro! Si me dolió, eh Si me dolió Probablemente no quiere Porque es un arma truncada, güey Las armas truncadas Pues ya saben que no Que nomás no Así que, bueno ¿Qué? Te cago la del salio de apoyo Que triste ¿Quién me disparó, hijos de la? ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién fue el gracioso? ¿Dónde estás, hijo de la chiva? ¡Más rápido! A ver, tráiganme al hijo de la chingada Que quiero hablar con él Quiero hablar con el gerente, güey ¿Estás ahí? Ya lo vi, ya lo vi No raja ni madre, güey ¡No! ¡Se acabó el tiempo! La verdad Se desvaneció No pasa nada Porque ya habíamos guardado Huás, 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 huás te permite no guarde wey tenía que haber guardado en el troneta tenía que haber guardado la partida cuando cuando salve estos babosos pero no lo hice esto ya fue mi culpa ok no aprendí con la otra experiencia cada babosada que haga tengo que guardarlo neta ya ya aprendí la lección ya después de 50 episodios lo que esté tranquilo entonces ya que ahora ya sé cómo está el pedo ya sé cómo funciona vamos a acamarnos y vamos a dejar esta vieja aquí todos ahí por favor todos juntos no voy a ocupar esta madre así que chingue a su madre ahí voy william ahí voy william voy a ver este ahí voy william tranquila tranquila más tranquila ahí voy despacito ok así y así y listo y vamos a agarrar un bate y ya vamos de hecho no ocupo este bate no lo ocupo por qué pues me ya le iba a picar al al follow me we ya le iba a picar al follow me we que que ganas me quedan subete wey subete 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 a pushy eso digo sigo diciendo que este vato está demasiado fuerte no porque pueda cargar gente no 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 cualquiera puede cargar gente si cualquiera pero cargarla por tanto tiempo a una velocidad constante y de punta a punta wey esta madre ya es del diablo mamón digo el vato es motociclista no no creo que el vato haga sentadillas todos los días y y cargue su moto o sea está bien mamado el vato está muy mamado está muy muy mamado vámonos listo facilito easy rapidito pa ya entonces el tikei el tikei está robando está robando de este que qué pedo con el vato negro ese de pelo negro de de vestido de negro wey todo pinche darts wey está potente wey muy bien ya me la se ya me la se ya me la se ya me la se guardamos partida guardamos partida hola pinche hijoto que me dices oíste la expresión afuera pues no tienes que preocuparte estamos detrás del metro es mejor que hace aquí dice pendejo tu wey un wey que está saqueando ahí afuera wey estás llevando mi dinero y eso ya es personal subete nivel que es que me dieron más inventario ok me dieron la linterna con torre de pc linterna con torre de pc muy bien ya guardamos ya guardamos partida ya salvamos a la gente mantén pulsado shift y cliquea patada frontal ok me parece bien a ver uy si tiene una patada espartana muy bien entonces por lo que vemos hay gente que está robándose mi dinero si salia pollo slape llegó el novio bueno vamos a hacer la misión esta y vamos a ver que pedo con la boda quien se está cazando en un apocalipsis zombie por favor quien se le ocurre a ver bueno hemos encontrado un chingo de gente rara así es que por mi no hay pedo vamos a ver que pedo vamos a ir a ver lo del slappy y lo de la boda digo con el tiempo que nos queda con el tiempo que nos queda creo que es lo único que podemos hacer así que fuga quitate wey hay veces en la que trabajar solo está bien porque como no te estás estorbando con nadie pero siento que para pelear con el por ejemplo con el cocinero con el sabio pollo creo no se ustedes que debía llevar gente neta creo que debía llevar gente para poderlo matar digo probablemente no sea así probablemente solo me equivoco pero si en serio que peligroso está hola buenas tardes vengo a hacer un speedrun ayuda agarro este quien fue no bajan ni madre esto no bajan ni madre las metrallecitas estas pero bueno es mejor que acercarte y que te rompan tu madre ¡espera tú! ¡ah sí! ¡ah sí! ok déjame agarrarla wey ¿qué pedo? ¿por qué agarraste una silla wey? ¿qué me dices que me la pelas wey? soy ninja yo wey a mí no me matas wey yo te mato hola guapo listo esos pendejos dan un chingo experiencia al chile dan mucha experiencia exquisito papi ya al chile hay muchos ítems que puedo craftear cosas wey pero no no le sé wey bueno yo bueno listo es que hay que hay que hay que chingar un una un coffee made wey porque está potente y sin vida ok y tengo ese tubito azul pero creo que me va a llenar toda la vida porque lo hice lo hice con vodka y el vodka llena un chingo así que creo que me va a llenar toda la vida ese voy a traer un cuchillo porque el trae un cuchillo no ok entonces vamos derechito ya vemos que ir por este wey es mala idea porque tardamos mucho lo podría marcar lo podría marcar en el mapa por decir así mira un pelón plot rounds carta combo guantes de lucha con clavos ah mamón nice ok no sabía que no sabía que era en serio eso de que veías un poster y te daba algo wey está chilo está chilo así podemos ver las películas o babosadas y ahí podemos agarrar habilidades wey todo bien hat rack creo que se está haciendo de noche si ya se hizo de noche ok todo bien todo bien quítense marriaja makers aquí dinero no tenga gracia 300 pesos hola hola buenas hola buenas buenas todo bien despacito llegamos aquí y nos rafagueamos con los vatos y en chingal que sigue o sea se quieren saquear mínimo ya estamos viendo aquí posiciones de casinos wey si por lo que veo es que hay un chingo de casinos un chingo es ilegal pero pues bueno funciona dentro del de racing por lo que yo sé este no se considera como un casino casino wey sino que es porque como en la época histórica presentó mucha cantidad hola 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 en los huevos en los huevos en los huevos en los huevos au gracias que quieres wey no me dejas saquear en un poquito porque eres así me llevo el reflito de asalto hola 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 boom boom ma quemarropa y y cuisco y cuisco listo yo no soy de perros tengo para todos tengo ese por si hay muchos zombies Bájate, bájate, pinche cosa, bájate Fuga, fuga, fuga Let's go, plebes, let's go Pizza, güey, una pizza Esquisito, pa, esquisito Así, mira ¿Quién se comió la pizza? No fue el dogo Corre, corre, corre ¿Qué es eso, güey? Ah, son joyas Un nuevo mensaje Para la victoria Encontrar a la mujer que está golfeando Primero hacemos La misión y luego vemos lo de los sobrevivientes Arre, arre ¿A quién le estás hablando, Doc? No sé, tú dale Vamos despacito Hola, doña, ¿qué andas haciendo? Hola, señor ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita Hola, 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 buenas ¿Qué andas haciendo, güey? ¿Qué andas haciendo? Lleva un carrito ese de zombie Es para abrirse camino Pero el chile está abierto el camino por aquí ¿Para qué tomarse la molestia, güey? Sacar la fusca Hola, señor zombie Ahí vamos con vida llena Y ya vamos chidos Mira, aquí está Slappy, güey Ahí está Slappy, mira Ese mono que está ahí es Slappy ¿Por qué? Porque ahí dice que es Slappy XD, ahorita lo leí Al parecer tenemos que buscar a algo O alguien O no sé qué pedo En la tienda de Slappy ¿Qué vamos a ir a ver ahorita? Fuga No, no, oigo, no, oigo Soy guapo Un tiki ¿No me lo puedo robar? Sí, sí me lo puedo robar Como chingados que no El Doc queriendo hacer robar el tiki, güey Me quiero robar el pinche tiki No sé por qué, güey O sea, es la necesidad del centro de mesa, güey Es la necesidad del centro de mesa, güey Te quiere robar el centro de mesa Yo me quiero robar ese tiki, güey O sea, desde el momento en que lo vi Dije, me quiero robar el tiki, güey ¿Ustedes qué van a andar sabiendo, güey? O sea Voy a cortar camino por acá, güey Porque por ahí me trago todos los balazos Y pues oígame, no Dinero, güey Gracias 200 pesos El vato no sabe Pero le estoy matando por la espalda, güey A la madre Está ahí uno de clica, eh Está ahí uno de clica Está ahí uno de clica Hay un tiki Hay un tiki A huevo, gente Ya la rifamos Hay un tiki, güey Ya la rifamos Ya la rifamos Ya Ya se hizo nuestra vida, güey Ya ganamos Que seño a su madre el tiki, güey Ya ganamos, güey Tengo que Tengo que ir a la policía Y cómo sabemos que eres inocente Tengo un tiki ¡Una granada! ¡Holo fruto! ¿Qué campero eres, güey? Déjame la campeada a mí ¿Dónde está la otra, güey? Según yo había otro güey aquí Según yo Eso ¿Quién sigue? Metralleta Matanga ¡Ah, hijo de la verga! ¡200 balas! ¡200 balas! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Chuck, hay unos tipos perforando el muro fuera de la tranta Ah, bueno Gracias Ahí voy, cariño Gracias, gracias Voy a chingar una tarta ¡Listo! A ver Ya tenemos una torreta, güey Ya tenemos una torreta Nuestra vida se hizo, güey Un chingo de cosas tiradas Voy a poner una metralla ¡Listo! ¡Hola, guapo! Ya decía que se me había escapado uno ¡A la verga! ¡Qué idiota eres, eh! ¿Por qué hiciste eso? Me voy a llevar el tuyo Porque el tuyo trae más balas Matanga Espero que no te importe, viejo Gracias Bueno ¿Qué estábamos? Ah, sí Que íbamos a ir a perforarle el muro a alguien O no sé cómo es todo el pedo Vamos A ver Mira Eso se ve parkuriable, eh No hay tiempo Así es que Sorry Silver Plaza Aquí está el Silver Strip ¿Cómo salimos, güey? Una torcha, mamón Una torcha Güey, me atoré con una maleta Es neta Me atoré con una maleta, güey O sea Estoy peor que los NPCs, güey O sea Estoy peor que los NPCs, güey ¿Cómo dura esta misión, güey? Está muy difícil Yo pensé que era una misión normalita Y ya O sea Tienes que caminar demasiado Epa Creo que me tiró una bomba Creo En serio ¿Cómo ¿Cómo hay tantos enemigos Separados, güey? En serio Qué complicado, güey No podían hacer un golpe Y ya Decir, güey Robamos ahorita Y mañana Como el dog, güey ¿Qué dice? Güey Voy a pasar cuando pueda robar No, no Güey No Chingada Madre No puede ser, güey En serio No pinches Puede ser, güey Es neta No No puede ser, güey No puede ser Es que no sé Qué más, güey No, no, no No se No se puede, güey No sé qué más voy a hacer, güey En serio Modo speedrun, plebes Modo speedrun ¿Qué significa Modo speedrun? Modo speedrun Cállense los hico Sí Síganme la cura Ahora voy a comentar lo menos posible Nos lo tomamos 100% en serio Ahí tú, güey 100% en serio Nos vamos a tomar esta madre Vámonos 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 Ya Sí Ya Tenemos que destruir Tres casinos No me importa tu pinche mensaje No voy a perder tiempo No voy a perder tiempo ¿Qué no entiendes? Que no voy a perder tiempo No importa No voy a craftear armas No, no, no Vámonos Directito Ya averiguaremos cómo matar a los vatos Segundo Matarlos a cuerpo a cuerpo No sirve de nada tirarles balazos Perdemos un chingo de tiempo Sí Perdemos un chingo de tiempo Es una hueva Sí, es una pinche hueva En serio Es una hueva Vamos directito a los putazos Vamos directito a los putazos Ya vi que puedo matarlos a balazos Pero no Ahí tú A los putazos A putazos Ni modo Vamos Hola, buenas tardes Lo vengo a matar Listo Dos golpes El que sigue El que sigue El que sigue El que sigue Ya, vénganse Vénganse ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Levántate Levántate Epa, epa, epa Epa No me importa No me importa Soy indestructible El dolor está en el personaje No en mí Listo, 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 listo Adiós ¿Qué quieres? Que no entiendes Que me están agarrando a balazos ¿Qué no estás viendo, güey? Que me están agarrando a balazos Pa' que andas en las cámaras Y no andas viendo que me están agarrando a balazos O sea Por favor No mames Sí, no mames En serio No, no, no Por favor, no mames, güey Sí Estás viendo cómo está el pedo aquí El business, güey Estás viendo que sí Que no Que no Que sí Y no sé qué, güey O sea Por favor No esté molestando Sí, no esté molestando Por favor No voy a leer mensajes No, nada A lo que vamos, ya Estamos en muy speedrun ahorita Hay que aplicarse, gente Pero qué mal pedo En serio Qué mal pedo Que Que tengo que Tenía que haber ido a esa misión Hace mucho tiempo Sí Porque la misión era demasiado larga Es demasiado larga Sí Probablemente No voy a poderla pasar, güey Si en este Si en este Si en este En este episodio No se puede Se va a intentar una última vez Pero se va a intentar Con otro modo de speedrun ¿Qué significa? Que no voy a pelearme Contra los patitos de las metrallas, güey Voy a tirarme directo a la perforadora La destruyo Y sigo adelante, güey Así O sea Sin perder Todos los segundos Son valiosos Porque ya perdimos Un chingo de tiempo, güey Con la misión de la pinche pendeja Que nos hizo volver Todas las vueltas, güey Y eso sí me enojó, güey Sí me enojó Sí me enojó Mucho me enojó Al parecer Al parecer nos está repercutiendo Esas malas decisiones Que nos hizo Tomar el juego Y ni modo Sí, ni modo Pero bueno Ni modo, please Ni modo Vamos bien Vamos rapidito Modo speedrun Ya dejamos a los zombies Por un lado Los zombies a chile Me Sí, me Sí Fuga, 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 fuga Fuga Lo que vamos Vamos, vamos Rapidito Tengo un quita-zombies Solo en el caso De que los necesite quitar Sí El quita-zombies Muy, muy, muy Exquisito A la madre Ocupo escopetas, güey Neta Ocupo escopetas Ocupo escopetas, güey Ya vi cómo Ya vi cómo pasar Ya vi cómo pasarlo Ya, ya Ya le encontré Ya encontré el método ¿Sí? El método anticonceptivo, please El método anticonceptivo De De misiones, güey De misiones Es meterles una madriza A base de A base de De jarabe de palo, güey ¿Sí? ¿Qué quieres, güey? Me están baleando, morra Me están baleando Ahorita, güey Ahorita Arre, arre Quédense ahí, puto ¿Qué quieres, vieja? Estoy ocupada ¿Qué pasó? Muy bien Todo tranquilo, güey Todo tranquilo A nosotros no nos interesa ¿Sí? Esos pinches batitos Esos pinches batitos Que nos están agarrando balazos, güey Que chinguen a su madre Que chinguen a su madre La neta, güey La neta No los ocupamos Quítese, vieja fea En fin Vámonos, vámonos Derechito Vámonos derechito Si se puede Si se puede Ya guardamos muchos Neta, güey Nos guardamos minutos, güey Minutos nos guardamos ahí, güey Peleando contra esos batos, güey ¿Sí? Lamentablemente La escopeta no nos va a ¿Cuántas balas de escopeta? Me quedan 14 No nos va a durar para siempre Con esas 14 balas Me puedo quebrar A unos 5 batos, güey 5 o 6 batos ¿Sí? Todo bien Nos podemos quebrar a algunos Pero no a todos ¿Sí? Ok Solamente para que sepan que Ni modo Lo que se pueda Sí, lo que se pueda Lo siento, Tiki Luego te robo, güey Luego te robo, pa Checamos los mensajes Nomás para que no estén No me estresen Me estresa el icono Me estresa, güey Me estresa Muy feo Muy feo me estresa, güey Ese pinche icono de Tienes que mirar los mensajes Yo No, güey Porque a mí se me hace que Mientras no los miren No corre tiempo, güey No existe si no lo veo Vámonos Estamos a un casino De salir al otro Vámonos Mira, mira, mira Oye, esos pinche vatos Se snipean desde donde sea, eh Ok Vámonos por aquí Rapidito Hola, señor Hola, social Hola Kiki Kiki Dejame en paz No me des misiones Encima de misiones, güey Porque me apendejo Sí Ah, ah, ah Perro Ah, perro Tactical reload, plebes Ni siquiera sé Donde le tengo que pegar Al pinche taladro, güey ¿Qué quieres? No estás viendo que me están agarrando balazos ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Por favor Mira, no le puedo ni contestar a la vieja, güey Porque me están agarrando balazos La neta O sea No le pude responder a la vieja, güey Porque no puedo, güey En serio ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, güey? Una antorcha En serio No te puedo responder, güey Me podías solamente decir Ajá, ajá Sí, sí Ajá Simón Y listo, güey O sea ¿Qué no entiendes, morra? Que no puedo, güey Tengo que llegar a un lugar Vamos, vamos Todo tranquilo Todo despacito ¡Hola, madre! Ojos rojos No mames, no mames Uy, no, no mames No mames No, güey, no Los zombis ya tienen ojos rojos Ya valimos, madre Y tú dirás ¿Qué significa? Ahora son más difíciles, güey O sea Te agarran más Te... Te pegan más duro Aguantan más putazos O sea Se vuelven incluso Un poquito más ágiles Por lo que sé Puedo que me esté inventando Todo esto Pero según yo Los pone más fuertes Entre comillas Mira que los ojos rojos En el de Racing 1 No eran diokis, güey Sí, no eran diokis Entonces Nos ahorramos un chingo de tiempo, güey La neta Chingo de tiempo Nos ahorramos, güey Con ese modo Spirrun, güey La neta Ni siquiera sabía que me podía Spirrunear tan perrón La misión, güey Simplemente nació, güey No mames Qué bonito está eso Yo me quiero robar eso Lo necesito, güey Necesito comida Necesito comida Me voy a comprar un sombrex Me voy a comprar un sombrex Ya que estamos de paso Les dije que si llegaba aquí Buenas tardes ¿Cómo que qué quiero, pendejo? Soy tu cliente número uno ¿Cincuenta mil? Chinga tu madre Luego vuelvo Se acabó el sabio apoyo Este güey trae una escopeta Este güey trae una escopeta ¡Dámela! ¡Dámela! Viejo lesbiano Gracias Uy, este güey trae una escopeta ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! ¿Qué es esto? No me trae doscientos Un reflito normalito Ocupo comer, güey Ocupo comer ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay comida? Ocupo comer, güey Chicas hot Nice No voy a llevar el bate en la mano No voy a hacer que Me agarren los pinches zombies Y no me pueda defender ¡Epa! Ya escuché balazos Ya escuché balazos ¿Es neta que ya me están rafagueando? Todavía ni me acerco, güey Exquisito, papu Un perrito ¡Quítate! Exquisito, exquisito Muy bien Tengo mi torreta de doscientas balas Y tengo un chingo De ira Contenida, güey Un putero No te imaginas A la verga Lo cuento Los odio Yo también los veo A la verga Son un chingo Dentro el pueblo No, viejo Se metieron con el perro Ya estuvo, güey Neta Se metieron con el cabrón Que está grabando Más que el putado de todos Neta Se mamaron, güey Se mamaron Me hicieron reiniciar Chingos de veces Que se van a morir ¿Dónde estás tú? Creo que me tiró Una bomba No te levantes No te levantes ¿Qué sigue? ¡A la madre! Tiene un chingo de vida El pendejo ¿Y tú? ¿Que no te veas muerto? ¡Te disparé en el piso, güey! ¡Te disparé en el piso! ¡Ya deberías estar muerto! ¡Fácil de vida! ¡Fácil de vida! ¡Títese! ¡No! 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 ¡Güey! ¡Güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es por qué! ¡Por qué! ¿Por qué, güey? ¡No! Chingada madre gente Último intento Último intento Pero ese último intento Lo vamos a ver en las siguientes Espero que se hayan reído, se hayan estresado Se hayan divertido Lo que sea y nos vemos cuando me den ganas De subir videos Chingada madre, saludos A todos wey, eso no es rico Eso no es rico